Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy les traigo un video muy interesante Pero ustedes si ya vieron el título, el pequeñito, ya saben de qué se trata este video Y es que el día de hoy vamos a estar probando el maquillaje que sacó Cheetos Flame No sé ustedes, pero yo soy súper amante de los Cheetos, me encanta Y el Flame, ni se diga porque es picante y lo amo Y cuando yo vi esta colección, que por cierto lo vi del canal de Jeffree Star Dije yo lo tengo que probar Y estuve llamando a varios Forever 21 porque no todos los Forever 21 lo tienen Así que tienes que llamar Yo fui inteligente en esta ocasión y me puse a llamarlo Y estuve llamando literalmente a tres y lo encontré en uno que fue en el Millennium Mall En el Forever 21 que está ahí adentro Así que fui hoy rapidito a comprarlo y estoy aquí sentada para grabarles Para tenerles este videito el día de mañana Así que antes de comenzar chicos les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que nada, vamos a comenzar Como les dije al principio del video chicos Este videito o esta colección lo vi fue porque Jeffree Star subió el videito hace dos o tres días No recuerdo, creo que dos días atrás Entonces yo dije, lo tengo que probar por lo que me encantan los Cheetos Se lo juro, me encantan los Cheetos También estuve viendo en su videito en donde hay como una controversia con Cheeto Flame Y la compañía de Glamlite, que es la compañía que hace la paleta de la pizza, de la hamburguesa, del taco Creo que Jeffree Star estuvo diciendo que Cheetos Flame iba a hacer esa colección con la marca de ella Pero no sé qué pasó, como que Forever 21 vino primero Les dijo para sacar la marca Y como ellos no tienen como tal escrito en un papel, un contrato ni nada Pues ellos se fueron con Forever 21 Luego la compañía de Glamlite como que escribió a Cheeto Flame como que qué pasó Aquí ustedes iban a sacar la marca conmigo Entonces ellos le estuvieron diciendo No, que todavía lo podemos sacar juntos Pero lo tendrías que vender exclusivamente en Forever 21 Y obviamente ella dijo que no Que ella no quería vender su marca en una compañía grande Sino en su propia compañía Entonces hay una controversia entre todo esto Pero bueno, aquí estamos para probarlo y ver qué tal están estos productos de Cheeto Y por acá dice Cheetos Flaming Hot by Really Rose Y Really Rose no sabía esto Pero es una marca de maquillaje que es del mismo dueño de Forever 21 Esto no lo sabía Y por cierto, hace como una semana mi mamá me estaba contando Que los youtubers que ella ve están diciendo que Forever 21 se iba en bancarrota No sé si es verdad o no Pero los Forever 21 que yo he visto por acá han estado abiertos Así que como les digo, no estoy muy segura Entonces estoy un poquito confundida Porque si es una compañía que ya está cerrada No entiendo por qué lo sacaron Pero bueno, eso se lo tenía que decir Pero bueno, vamos a pasar a probar esto Porque como pueden ver no cargo lo que es bronceador Y este es el Cheeto Extra Flaming Hot para Really Rose Y dice que es un highlighter bronzer En la partecita de atrás vemos lo que son los ingredientes Dice por acá que si te irrita que no lo utilices Oh my god, ok Dice que está hecho en China Y esto tiene un precio de $9.99 Está un poco elevado el producto Estoy viendo que en la partecita de atrás no dicen si testean o no sobre animales Lo más probable es que si no lo tiene ahí escrito es porque sí Entonces también tomen eso en cuenta Este es un producto que testea sobre animales Ya empezando por ahí no es algo que me gustaría mucho o que recomendaría mucho Porque como les dije anteriormente en un video de Facebook Estoy viendo cómo maltratan a los animales para hacer pruebas en ellos Entonces es muy lamentable, es muy triste Pero bueno, vamos a pasar a probarlo porque ya lo compramos Y sé que muchos van a querer ver cómo funcionan estos productos Ya les saqué lo que es el forrito Al sacarlo es de la misma manera En la partecita de atrás no tenemos ningún tipo de información Al abrirlo esto se ve algo así Y como pueden ver viene con su respectivo espejo Dice Cheetos Y esto dice que es un highlighter bronzer De highlighter no creo que tenga absolutamente nada O puede ser este doradito por acá Y bronzer puede que sí sea bronzer y rubor Pues también podemos utilizarlo como rubor Eso sí, las líneas están súper finitas Sería súper pero súper difícil agarrar una brochita para colocarse este producto Pero bueno, vamos a ver qué tal Vamos a pasar a hacerle el swatch A ver cómo se ve esto en el momento de hacerle el swatch Y esto se ve algo así en el momento de hacerle el swatch Dice que es un iluminador También Pero viendo ahí el swatch yo pudiese decir que esto sería solamente un bronzer Y eso que estoy agarrando todas las tonalidades Prácticamente agarras todas las tonalidades y se convierte en un solo color Que como pueden ver es un color cobrizo bronzer Entonces no lo voy a estar utilizando como iluminador Porque ya vemos que como iluminador esto no funciona Pero vamos a utilizarlo para dar dimensión al rostro Es bastante cálido Muy rojizo para mi gusto Esto no me gusta mucho Y aparte tiene destellos Si ustedes saben que por lo general lo que son los rubores y los bronceadores No me gusta que tengan nada de escarcha de destellos Solamente el iluminador Así que este lo tiene Vamos ahora a pasar a la paleta de sombras Y este es el Cheeto Flame High En la partecita de atrás nuevamente tenemos lo que son los ingredientes Nuevamente dice que si te llega a irritar no lo utilices más Que está hecho en China Y este tiene un precio de $15.99 Un precio de $15.99 Está también un poco elevado para hacer un maquillaje de Forever 21 Eso siento yo Aunque a mí personalmente me parece que la ropa de Forever 21 es un poco costoso Pero sé que para otras personas no Y al sacarlo esto se ve algo así Nuevamente es el mismo empaque En la partecita de atrás no tenemos absolutamente nada escrito Y al abrirlo Esto se ve algo así Nuevamente viene con su respectivo espejo En la partecita de arriba dice Cheetos Tenemos lo que son tres tonalidades mates Y tres tonalidades con Shimmer Y vamos a pasar a hacerle los swatches a estas sombras A ver cómo se ven Los swatches no están del todo mal Pero por lo menos esta tonalidad amarilla se ve un poquito parchudo Y esta tonalidad dorada pudo ser un poquito mejor Porque ya ven que las tonalidades con glitter por lo general son las que tienen mejores swatches Pero en esta ocasión este está también como un poquito parchoso y un poquito apagado Como siempre les digo chicos no nos podemos dejar llevar por los swatches Tenemos que ver cómo funcionan estos en los ojos A veces pueden hacer los peores swatches del mundo Pero en los ojos se ven espectaculares O a veces pueden hacer swatches espectaculares Y en los ojos no trabajan para nada bien Luego de haber visto los swatches de esta paleta Vamos a acercar la cámara para empezar a jugar con ella Voy a agarrar el corrector de ELF Y colocármelo como prebase Todavía necesito ir a comprar el Paint Pot de MAC Se los he dicho varias veces Pero no sé por qué no lo he ido a comprar Y déjenme pasar a sellar esto chicos Con un polvito traslúcido En esta ocasión estoy utilizando el de Covergirl El polvito que les he mostrado que me gusta muchísimo Que es este que está aquí Otra cosita que les quería mencionar Que la paleta también nuevamente no dice si te están sobre animales o no Lo más probable es que sí porque no lo tienen escrito en ningún lado Entonces también tomen eso en cuenta Ahora sí vamos a pasar a utilizar la paleta Como color de transición vamos a estar utilizando la tonalidad amarilla Como pueden ver las sombras no tienen nombre Y voy a estar colocándolo con la misma brochita Que esta brochita es de Wet n Wild y no tiene nombre No es la tonalidad amarilla con más pigmento o más llamativa que he utilizado Por lo menos las de Morphe son súper pigmentadas y bastante vibrante Esta no es tanto Pero algo que sí estoy viendo es que sí es una sombra que es fácil de difuminar Vamos ahora a utilizar la tonalidad naranja Con esta brochita que es la Morphe la M506 Y esa también la vamos a colocar sobre la cuenca del ojo Vamos con la tonalidad roja Y vamos a estar utilizando la misma brochita Y esa la voy a enfocar en la V externa del ojo Y lo que nos sobre lo voy difuminando hacia adentro Con una brochita de puntita y esta es de Morphe la R41 Vamos a intensificar un poco más esa tonalidad roja Así que lo vamos a estar enfocando en la esquinita del ojo Sin difuminarlo hacia afuera Solamente hacia adentro Un poquitito nada más Nuevamente con la primera brochita vamos a agarrar un poco de la tonalidad amarilla Y vamos a difuminar los bordes de esta Nuevamente con el corrector de Elle Vamos a pasar a hacer el cut crease Con la brochita de puntita Como siempre saben difuminamos Vamos a pasar a colocar la tonalidad dorada Y vamos a ver como funciona esta Porque no hizo un muy bonito swatch Incluso estoy tratando de agarrarlo con la brochita Y no agarra mucho que digamos Esto sería algo que deberías colocar con los dedos Ya, en definitivo sí Es algo que deberías colocar con los dedos Lo único es que a mí me cuesta Porque como pueden ver Cargo las uñas largas Pero con la brochita Esto es difícil de agarrar Y así vamos a dejar este look Utilizamos la mayoría de los tonos Pero no estas dos Porque siento que no se No combina mucho con las otras tonalidades Yo creo que hubiese puesto Un negro como mate totalmente Y un marrón mate totalmente Pero no los hubiese puesto satinado O con brillito Porque de verdad no creo que combine Con lo que cargamos puesto Así que voy a dejarlo así Voy a pasar a hacerme un delineado de ojos Ponerme mis pestañas postizas Y ahorita regreso con ustedes Y bueno chicos Extra flaming hot lip gloss kit Como pueden ver vienen tres glosses En la partecita de atrás nuevamente Dice lo mismo que dicen los otros empaques Y este kit vale $12.99 Los labiales si siento que están en un buen precio Porque tienes tres Pero tenemos que ver si la calidad de estos glosses Valen el precio Al sacarlo de su empaque se ven así No tiene absolutamente nada Si hubiese sido yo Yo le hubiese escrito como Chiros en la partecita de arriba Pero como pueden ver No dice absolutamente nada En la partecita de abajo Solamente hay un sticker amarillo No tienen nombres Y lo único que dicen Es que son hechos en China Así que vamos a pasar a colocarnos Esta tonalidad Que es como una tonalidad Naranja Tornasol No me parece que huele a gasolina Porque al ver el video de Jeffree Star Él dijo que olía a gasolina Tampoco sé a qué me huele El olorcito es como que Quiero oler a lo dulce Pero a la misma vez Tiene ese olor de químico Por decirlo así No sé si me explico Este como pueden ver Es un gloss Lo único que tiene Es como un poquito de destello Este yo lo utilizaría Más como un topper O si le quiero dar Un poquito de brillo A los labios Sería bueno Siento que los productos Que son de China Por lo menos los productos Que compramos en AliExpress O los productos Que compramos en Wish Huelen así Entonces obviamente Estos productos Son hechos en China Por eso es que huelen así Vamos ahora a pasar A utilizar esta tonalidad Que es una tonalidad Como cafecita Vino tinto Esta Para que vean Esta tonalidad Sí huele como A gasolina Sí huele como A pintura Y por supuesto Las pinturas siempre huelen Un poco a gasolina Esto no es un gloss Esto es más como Una tinta con color Es prácticamente Agua En el momento Que te lo colocas Oh my god ¿Qué es esta? Esto parece como Esos productos Que utilizan los coreanos Para darse colorcito A los labios Pero en definitivo Esto no es un gloss Y siento que cada vez que hablo Lo pruebo Y sabe como raro Entonces Déjame un poquito Rapidito Porque No vaya a ser que Y ya para terminar Vamos a utilizar La última tonalidad Que es una tonalidad Rojiza Y espero que esta tonalidad Rojiza no sea Como esa tonalidad Vino tinto Que como les digo Pareciera que fuese Agua Y este tampoco Me huele a gasolina Solamente fue Esa tonalidad Vamos a ver Cómo se ven los labios Nuevamente Es la misma textura Esto no es Glow Y así se ve Esta tonalidad Es prácticamente Igual Que la tonalidad Vino tinto Y por alguna razón Siento que Esas dos tonalidades Se sienten raro En la boca Se siente un poquito Extraño Pero lo único Que de verdad Es un gloss Es este Así que chicos Por $12.99 No me gusta este kit Huele a gasolina No son glosses Se siente raro En los labios No se los recomiendo Y bueno chicos Esos son todos los productos Que sacó Cheetos Flame By Really Rose Algo que les puedo mencionar De una vez Es que no les recomendaría Estos productos Por la simple razón De que testean Sobre animales El highlighter bronzer Esto no es un highlighter Para nada Un bronzer Puede que sí Pero tiene una tonalidad Muy Muy rojiza Muy cálida No es de mis favoritos Y aparte tiene Destellos Tiene brillantina En el momento de colocar No me agrada Eso que digamos La paleta de sombras Les pudiese decir Que lo único De toda esta colección Que me gustó Sería la paleta de sombras Siento que las sombras Trabajaron bastante bien Y que fueron muy fáciles De difuminar Pero nuevamente Testean sobre animales Y los lip glosses Ya se los estuve diciendo Eso es un no En lo absoluto Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros A ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos Como estamos viendo En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!